Esta canción Para ella que le volví a ver después de mucho tiempo Después de tantos años hoy al fin Al fin te encontré en el guaralino Y bailando con quien, mira Ya tienes dos hijos Y al lado que te acompaña es tu nuevo esposo Sarita Solo pido a Dios que colme de bendiciones tu camino Ya que lo nuestro no pudo ser ¿Qué podemos hacer? Sarita Un, dos, un, dos, tres Y nuevamente El guanuqueño de oro Miguel Salas para ti ¡Uh, yeah! ¡Chay, chay, chay! Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda Se llama Sarita ¿Dónde están las Saritas bonitas? Dice Así, así Para todas las Saritas del Perú, América y el mundo Y en especial Miguel Para las Saritas de Yata ¡Ay, ay, ay! Para las Saritas de Singa ¿Dónde están las Saritas de Singa? ¡Vamos, José Castillo! ¡Goza, goza! Todas las noches te sueño, Sarita Que te tengo en mis brazos contemplando, duermo a suya ¡Ahí! Todas las noches te sueño, Sarita Que te tengo en mis brazos contemplando, duermo a suya ¡Buena, Davis! Antes de estarme, Sarita Te llamo, te busco y no estás Solo me encuentro con mi almada Y me pongo a llorar ¿Dónde estás, Sarita? ¿Dónde? ¡Ay! Cantar quisiera, llorar quisiera No sé cuándo va a empezar Ay, norteñita De mis amores Espero tu decisión ¡Otra vez! Cantar quisiera, llorar quisiera No sé cuándo va a empezar Ay, sureñita De mis amores Espero tu decisión ¡Vámonos! ¡Ay, Sarita bonita! ¡Yay! ¿Dónde estarás? ¿Con quién andarás? ¡Así! Los hijos miraflorinos ¿Dónde están? ¡Levanten la mano arriba! ¡Dice! ¡Qué buena presencia Tú tienes Lástima Que orgullosa Sabes que mi corazón Es tuyo Sin irme rico Como me lastima ¡Escucha! ¡Qué buena presencia Tú tienes Lástima Que orgullosa Sabes que mi corazón Es tuyo Sin embargo Como me lastima ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Yeah! ¡Mira cómo toca! ¡Mira cómo toca! ¡Mira cómo toca! ¡Miguel, Miguel, 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 Miguel Sala Ahora quiero que te muevas ¡Muévete! 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 La gente de la Victoria Cansada Así, 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 así ¡Mi amor! Tú sabes lo que me gusta Mi amor Sigue Sigue Continúa Sigue Ya No pares No pares No pares Sígale Que sígale Que sígale Que sígale Que sígale Que sígale Rico, 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 rico Que no miente, que no engaña, que no traiciona Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me pongan los cachos Eso no, 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 eso no, no Que no me saque la vuelta, que no me pongan los cachos Eso no, 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 eso no, no, no Y dice chicas Mujeres así Orgullosas, vanidosas, caprichosas, mentirosas Puñaleras Para que quieras Que te rajan a tus espaldas No sabe lavar, no sabe cocinar, planchar, quema el agua Mujeres así ¡Oye! Ahora No, 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 no Así ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! Familia Hermosía Santos María Víctor Mañana cuando me vayas ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Pasando cuando me alejes Sufrirás y orarás Y orarás si me has querido ¡Eso, eso! Sufrirás y me has amado ¡Rosita Godoy, bravo! ¡Salud! El panteón será mi pueblo ¡El nicho de diez pisos! El nicho será mi casa Mañana cuando me vaya, chiquita Mañana cuando me vaya ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Y ya sabrás dónde me encuentras Así ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Miguel Salazar Alarcón! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿Por dónde estaré? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡A ver cómo cantamos! ¡Gualalí nos dice! Hoy estoy aquí Pasando mañana ¿Por dónde estaré? ¡Ey, ey! ¡Eso! Cartitas veras Retrato ayeras Menos mi presencia Ya no la llenar ¡Haga lo que hagas! ¡Ya no estaré! Cartitas veras Retrato ayeras Menos mi presencia Ya, ya no la llenarás Ya no estaré ¡Ya que estaré! ¡Ana! Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana Me voy a ir Llorando, llorando Te quedarás Sufriendo, sufriendo Te quedarás ¡Cómo dice Yata! Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana Me voy a ir Llorando, llorando Te quedarás Sufriendo, sufriendo Te quedarás ¡Ahora! Dale, dale ¡Eh, eh! Una más Una más Una más ¡Sí, sí! ¡Oiga! 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 ¡Sí, sí! ¡Baja! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Allá! ¡Eso! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Los hinchas de Miguel con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Baila chiquita! ¡Gosa blaquita! ¡Gosa banón! ¡Gosa! ¡Gosa de mi amor! ¡Ay, ay, ay! Tomando mis cervecitas Siempre me acuerdo de ti Amando mis cervecitas Siempre me acuerdo de ti Tú eres la ingrata Nunca te acuerdas de mí Tú eres la superpeuta Nunca te acuerdas de mí ¡Otra vez! Tomando mis cervecitas Siempre me acuerdo de ti Tomando mis cervecitas Siempre me acuerdo de ti Tú eres la ingrata Nunca te acuerdas de mí Mujerita sin cervecitas Nunca te acuerdas de mí ¡Así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dianita Jiménez! ¡Caramba! Está conectada desde San Luis Miguelito Los amigos de Carlos Maimilito y Germán San Luis ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Atención! La agrupación Y el Gilguero, un casino ¡Así! ¡Se casaron, se casaron, se casaron, se casaron! ¡Miguel Salas al arco! ¡Dónde están los aplausos! ¡Y las palmas arriba, arriba, arriba!